El principal destino para inversiones productivas. Inversiones productivas significa generación de empleos. Y generación de empleos significa que nuestros habitantes de nuestro municipio puedan tener mayor tranquilidad, seguridad para ellos y para sus familias. Agradezco también a los actores que se han sumado al programa. En verdad, al sector empresarial, a la sociedad civil. Muchas gracias por su participación y les pido también su exigencia. Venimos aquí a trabajar para el servicio de la sociedad en general. Ustedes, generadores de empleos y de negocios, necesitamos su participación y también su exigencia.